Hola, ¿cómo están? Los saluda Beto Alfaro Moreno. Quería enviarle un fuerte abrazo muy especial, un saludo a Daniel Aguilera, a toda la gente de Ecuador Comunicación, en la previa a lo que es un clásico, o el partido más importante del fútbol ecuatoriano. Así lo viví, desde mi primer clásico, aquel de Copa Libertadores, un 2 de marzo del año 94. Fue mi primer partido oficial con la camiseta de Barcelona. ¿Por qué me acuerdo del día 2 de marzo? Porque ese es el día cumpleaños mi madre. Y le dediqué un día muy especial. Fue un partido donde había mucho de magia, donde era un clásico, pero además de Copa Libertadores. ¿Y por qué hablo de un ambiente mágico? Porque estaba vivo el recuerdo de Carlitos Muñoz. He fallecido un mes y medio aproximadamente antes de esa fecha. Me tocó llegar último ese año para inscribirme en Barcelona. Nadie quería coger el número 7 y yo jugué con el número 7 y una estrellita arriba. Y realmente fue un día donde me salieron todas. Ganamos 1 a 0. El resultado pudo haber sido mucho más avoltado. Una superioridad abrumadora de principio a fin de ese Barcelona en el Capuel. Y la verdad que a partir de ese momento se inició un romance con la hinchada muy especial. Muy agradecido a todos los barcelonistas por ese recuerdo imborrable. Aquí estamos todavía luchando por la institución. Y bueno, un fuerte abrazo, bendiciones y que mañana gane Barcelona. Nos vemos pronto.